Hola amigos, estamos en otro video, continuación de los videos de la serie del Chevy en esta ocasión tenemos un problema con el tablero de este, o el clúster, clúster o tablero o cuadro de instrumento de este Chevy que nos reporta el cliente que no le funciona la aguja de lo que es la gasolina igual de la temperatura no le marca más que únicamente los focos cuando enciende el vehículo que son la batería, lo que es freno de mano y todo eso, y lo demás no le funciona entonces estamos procediendo a desarmar lo que es el clúster o cuadro de instrumento para ver por qué no funciona lo que es la aguja de gasolina que si se dan cuenta ahí no se mueve para nada igualmente el de la temperatura también no está funcionando, son agujas que andan con ese problema entonces vamos a revisar por qué está fallando, si hay un corto o posiblemente hay una falla en el tablero directamente vamos a revisar resistencias, yodos vamos a ver que todo esté funcionando con normalidad y si en dado caso no funcionan algunos de los yodos o resistencias pues hay que reemplazarlas o la otra sería más que nada cambiar el cuadro de instrumento si en dado caso no encontrábamos las partes electrónicas de refacción entonces amigos sin más que decirles continuamos previamente ya desarme lo que es el tablero, ya voy a quitar, estoy por quitar los tornillos y vamos a ocupar esta herramienta que siempre les he dicho que es una herramienta muy importante en la parte de la mecánica a veces es algo difícil diagnosticar si no tienes el equipo o la herramienta necesaria para ver cuál es el problema que está causando la falla entonces vamos a ocupar lo que es el multímetro para ello vamos a quitar también los tornillos que ya los tengo casi flojos solo faltaban quitar estos dos que las tenía yo ya para no hacerlo hasta largo el video y no demore mucho tiempo entonces desconectamos esta cosa, el cuadro de instrumento clúster y vamos a revisar en la parte de atrás, se dan cuenta trae unas resistencias trae unos yodos o transistores yodos se conocen regularmente son unos yodos que así creo que le llaman en la electrónica entonces vamos a revisar que realmente haya continuidad aquí que no haya ningún problema que esté marcando las líneas correctamente y si aquí está todo bien que es lo que le hace funcionar lo que es tanto la aguja de la temperatura y la aguja de lo que viene siendo la gasolina pues si vemos que aquí todo está en normalidad veremos aquí en el arnés el arnés principal del clúster que no haya un corto vamos a conectar a tierra y vamos a comprobar que aquí ninguno de esos cables si alguno del... vamos a ocupar una lámpara de pruebas aquí nos marca o enciende quiere decir que hay un corto acá y por eso mismo se quemó el clúster entonces para hacer más fácil el video y menos complicado nos vamos al diagnóstico del arnés y si aquí no hay novedad nos revisamos aquí y si aquí también está en buen estado o presenta algún fallo corregimos el fallo aquí y luego montamos para ver la solución del problema si la resolvimos o realmente ya el clúster ya tiene un reemplazo o uno nuevo entonces amigos vamos a continuar con el procedimiento a checar la... antes de usar el multímetro vamos a usar una lámpara de prueba y vamos a conectar a tierra bueno aquí puse a tierra del chasis de la puerta y vamos a revisar línea por línea que realmente aquí no prenda ningún foco aquí no hay aquí está todo bien tercera línea cuarta línea quinta y sexta línea al parecer no hay ningún problema acá arriba ahora vamos a checar los pines de la parte inferior o de abajo acá tampoco acá tampoco no marca nada aquí tampoco 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 acá aquí tampoco aquí tampoco bueno entonces viendo que no este no hay ningún corto acá quiere decir que el problema puede estar acá en el clúster ¿qué es esto? entonces ya verificando con la lámpara de prueba que todo está bien que afortunadamente no hay ningún problema aquí en la parte del arnés que no hay ningún corto entonces ¿qué nos quiere decir a raíz o consecuencia? pues que tenemos que revisar el clúster que esté bien estado vamos a ocupar lo que es un multímetro y lo común que se cheque en un multímetro es medir resistencia y continuidad medimos la continuidad que todo marque entonces vamos a revisar las resistencias entonces el multímetro suena si lo escuchan bueno amigos rechicamos la resistencia nos marca resistencia quiere decir que esa resistencia esté en buen estado al de este lado tenemos dos resistencias de igual manera nos marca aquí regresamos otra igual está en buen estado checamos esta el yodo también nos marca que si está funcionando aquí no nos marca algo ustedes se preguntarán bueno aquí el yodo es de 21.4 y acá nos eleva hasta 1060 entonces obviamente entre entre mayor cantidad de ohms que pasa reduce el pitido o lo que viene siendo la continuidad o el sonido que emite el multímetro pero está funcionando también nos está marcando un valor al indicarnos un valor que no tiende a cero quiere decir que también está en buen estado revisamos de este lado igual creo que ya les mostré también está en buen estado igual acá entonces al parecer todo está funcionando vamos a este a instalarlo de nuevo vamos a tener este cuidado importante de revisar que que entre bien aquí que pone bien el arnés principal del clúster con la parte de aquí porque se dan cuenta el tipo de material que tiene aquí es como tipo estas pistas que eran anteriormente ya son muy antiguas estas pistas son de como de de plástico y si aquí no hace buen contacto posiblemente ahí está el fallo también puede ser un falso o como les digo ya la la pista ya está muy vieja y ya no manda corriente en algunas algunas líneas que ven aquí posiblemente eso está pasando hay muchos muchos factores que influyen entonces lo que vamos a hacer ahorita es instalarlo nuevamente ya que revisamos tanto arnés principal y lo que viene siendo el clúster vamos a volver otra vez a a este a ponerlo y vamos a probar vamos a encender el vehículo ah miren miren la la sorpresa que nos acaba de dar este carro que ya nos está indicando lo que es el es lo que viene siendo la gasolina está funcionando quiere decir que porque la otra falla también que puede persistir aquí como les comentaba posiblemente cuando ya subió subió la aguja quiere decir que había un falso contacto si en dado caso igual no enciende hay que revisar una línea que viene de la bomba de gasolina porque posiblemente la pista de la bomba de gasolina esté dañada también pero en este caso no vimos que la aguja subió quiere decir que aquí era el falso contacto que había acá por eso no estaba encendiendo pondremos los tornillos y volveremos a armar pero tenemos que salir de dudas que el de la temperatura también esté funcionando obviamente el carro está apagado ahorita posiblemente como no está caliente obviamente la aguja no va a subir pero aplicaremos un método desconectaremos el hernés del sensor de temperatura y conectaremos a un polo o un poste positivo para que ustedes vean si trabaja aquí la aguja allá me van a grabar de aquel lado para ver cuál es el procedimiento a seguir y si vemos y que aquí sube la aguja quiere decir que el sensor de temperatura también está funcionando bueno que la línea si le está mandando señal a lo que es el clúster o tablero de cuadro de instrumento y si han dado caso allá al conectar la línea quiere decir que posiblemente hay un corto en el transcurso de la línea o un falso que no le está dando corriente a esta aguja entonces vamos a descartar esa vamos a descartar esa duda que tenemos solo en lo que es la temperatura porque el cliente también nos reporta que la temperatura no le está funcionando pero obviamente ya corregimos un error que era el de la gasolina que la aguja si está funcionando quiere decir que también el flotador allá está trabajando porque igual teníamos que diagnosticar que allá atrás estuviera en buenas condiciones y mandaba la señal quiere decir que también allá no había problema que el problema está aquí realmente pero ahora sí que una cosa lleva a otra pero ahorita vamos a descartar nomás el de temperatura vamos a abrir el cofre y vamos a desconectar la línea del sensor de temperatura para ver si la aguja se dispara si la aguja se dispara quiere decir que la línea hay corriente y únicamente sería probarlo en carretera y ver que la aguja trabaja y ya finalizaríamos el técnico diagnóstico para este vehículo bueno amigos el sensor de temperatura para este Chevy se aloja o se encuentra aquí miren a un costado del primer inyector del pistón número 1 aquí vamos a jalar esta línea vamos a conectar este cable lo conectamos aquí y vamos a conectarlo al poste negativo de la batería para ver si está mandando señal allá entonces ahorita me vas a grabar de aquel lado probar aquí va a ser el contacto checame ya porfa si está realmente funcionando en el tablero venga venga avisas entonces amigos si está funcionando en el tablero realmente si manda los pulsos quiere decir que la línea de alimentación para este cable es correcto únicamente hay que descartar que en funcionamiento o en carretera haga su trabajo entonces amigos les puedo decir que prácticamente ya diagnosticamos este Chevy y ya funciona lo que es el indicador de aguja tanto de gasolina como de temperatura que es lo que nos exclamaba el cliente y recuerden amigos suscribirse al canal dejar su like compartir y suscribirse y recuerden que también tenemos un canal secundario que se llama marquitos vlogs para que también ahí nos sigan y recuerden nos vemos en la parte chau 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 chau